A todos agradecemos su presencia en Salón Blanco para conmemorar el 150 aniversario de la publicación del cuarto intento, finalmente el último antes de morir por parte de Marx, de la edición de El Capital. Como ustedes saben es una obra vertebral, central, ascendente, importante y profundamente política en el campo de los análisis sociales. Para tal efecto se hemos invitado a la iniciativa del profesor Jorge Solano, a varios compañeros, como el doctor César Revara de la Facultad de Sociología y a la maestra cuyo nombre no conozco pero que nos va a hacer el favor de presentarse en un momento más, series de origen cubano. Sarita Castellanos. Sarita Castellanos. ¿A qué se dedica Sarita? A yo. Bueno, ¿cuál es tu área de desempeño? Yo a la docencia y a la investigación. Mi área es la ciencia pedagógica, yo tengo doctora en ciencia pedagógica, lo estudié en Moscú, en Rusia, desde ahora, porque ya es un capítulo de sociólogos, desde los noventas casi así a punto de caerse el campo socialista o cambiar el campo socialista. Bueno, se le vamos a dar la palabra para que nos explique con mayor detalle lo que suena extremadamente interesante. Se acompañó, como decíamos, el profesor Jorge Solano, el profesor César Guevara y un servidor que voy a posicionar como moderador y a señalar nada más abrimos tópicos problemáticos al respecto de la obra y de las interpretaciones de la obra de Marx. Gracias, pero bueno, también mi intención es que ustedes participen en los puntos de vista porque de alguna manera, sea como simpatizantes, como opositores, como lectores sistemáticos de la obra de Marx, como estudiantes, profesores, con alguna aproximación marginal, todos tenemos que ver con sobra. Y si no tuviésemos que ver con sobra directo marginalmente, pues de manera colateral a través de la lectura de muchos autores, porque sabemos que en el campo, en las disciplinas sociales, una buena parte de su producción se genera en el terreno de las controversias contra el materialismo histórico. Bien, entonces, si les parece, podemos establecer un orden de intervenciones, dando la palabra en primer lugar aquí a la compañera Sarita, si les parece, después al doctor César Guevara, continuación el profesor Jorge Solano y al final un servidor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo cuando Solano me invitó a que íbamos a charlar un poco sobre este tema, en conmemoración de los 150 años de la publicación del Capital, de Marx, pensaba, bueno, ¿sobre qué voy a hablar, qué voy a relacionar yo el Capital con mis experiencias de vida, mis experiencias profesionales y de estudios? Y yo decía, bueno, como yo le decía, tengo, hice mi doctora de ciencias pedagógicas, allá en Monco, por los 90 que alumné, yo dije, bueno, pues qué mejor que hablar un poco de cuáles son los principios de la pedagogía cubanos de la pedagogía cubana y que tienen que ver con este, digamos, este fundamento marxista, leninista también de la pedagogía. Entonces, fundamentalmente hubo una tendencia en este mundo, en el área de la pedagogía, podemos decir, de la ciencia pedagógica, de las ciencias de la educación, que los aportes de la pedagogía socialista, que en un momento determinado así se le llamó, y se encuentran, pues, los fundamentos del marxismo y también las aportaciones que Lenin hizo sobre eso. En términos generales, la educación cubana tuvo en sus inicios, en su consolidación, como tal, después del triunfo de la Revolución, en el siglo 59, bueno, el hecho de desarrollar este enfoque de pedagogía socialista. Los principios fundamentales de esta pedagogía socialista, y que lo podemos ver desde los orígenes, o sea, desde Rusia, por ejemplo, con Antón Macáreco, con Nadierda Krupskaya, que es la esposa de Lenin, que también hizo muchas aportaciones a la educación, tiene determinados elementos. Primero, hay un vínculo del estudio con el trabajo, ese es un fundamento importante. Hay una vinculación de la familia con la escuela. El currículo, los planes de estudio, como lo queramos llamar, pues, responden realmente a las demandas y exigencias de la sociedad en el momento en que funcionan, ¿no? Y la aplicación, también quizás, de los avances científicos, tecnológicos, también es un aspecto importante en estos fundamentos de esta pedagogía que yo les comento, ¿no? Como fundamento, vamos a decir así. Y entonces, el marxismo, todos sabemos, ¿no?, que desde el principio del siglo XIX, pues, empieza a consolidarse como una concepción científica, ¿no?, que deja muy bien sentado el papel de la educación en una sociedad, la sociedad que se va construyendo, que se va transformando. Y, pues, si nosotros vemos, no sé, revisamos o nos acordamos del manifiesto comunista de Marx y de Engels, ¿sí?, ahí ellos sienten, de cierta forma, las bases para la educación. Dicen, los comunistas no han inventado esta ingeniería de la sociedad en la educación, no hacen más que cambiar su carácter y arrancar la educación a la influencia de la clase dominante. Ahí podemos ver, pues, un principio importante de la educación como un proyecto liberador, ¿no? En este caso, podemos también señalar que la pedagogía socialista, pues, también, pues, ya les comenté, ¿no?, centró sus bases en el conocimiento marxista de materialismo y pericundicismo y la dinamíptica materialista que está presente en el capital de Carlos Mar. Usted comentaba, maestro, cuando presentaba esto, la cuestión de la concepción materialista de la historia, ¿no?, lo conocemos también como materialismo histórico. Entonces, eso también es un fundamento importante de esta pedagogía que se asume, ¿no?, en Cuba, que es el ser social determina la conciencia social. Y ese es un aspecto que marca un cambio importante en este desarrollo, en esa transformación, de este enfoque, digamos, educativo, pedagógico, como lo quisiéramos, ¿no?, llamar. Hay autores cubanos, como Buenavilla y Blanco, que son pedagogos que han excursionado en la filosofía de la educación que defienden los principios de la pedagogía socialista, ¿no?, y hablan de, como yo les comentaba, el carácter masivo, la equidad, la participación democrática en todas las decisiones de la sociedad, un enfoque también de género, la atención individualizada, la atención a las, digamos, a las discapacidades, todo eso que actualmente nosotros lo vemos como algo que ya está generalizado incluso en el modelo educativo mexicano, ¿no?, en términos teóricos. Y algo que yo les quería también señalar, este aspecto para vincular un poco, ¿no?, la relación del enriquecimiento, ¿no?, de la pedagogía cubana desde el marxismo, desde esta cuestión de los fundamentos, ¿no?, la dialéctica, marxista y estoica, es lo siguiente, ¿no? Primer punto, el mundo del material, es decir, que lo dije, el ser determina la conciencia. El mundo es conocible, dice el marxismo, y por lo tanto, la pedagogía y la educación están orientadas en ese aspecto, acá. El conocimiento científico va de lo sensorial a lo racional y de lo empírico a lo teórico. Y la verdad es un proceso cognitivo, ¿verdad?, y la práctica es el criterio, la fuente de la verdad y de toda validación del conocimiento. Ese elemento está presente en la pedagogía cubana, en la escuela cubana. La esencia de los seres humanos, sean educadores, sean los alumnos, por lo tanto, está fundamentada, ¿qué? En el conjunto de las relaciones sociales, sean materiales o sean espirituales. Eso se puede ver, que yo lo anoté, en la tesis número 6 de Marx sobre Foy y Paz, ¿no? Allá en ese libro, y que allí lo señala, está en ese vínculo, o sea, que la teoría marxista está presente en esta fundamentación. Los seres humanos son producto de las circunstancias y de la educación, por lo tanto, pueden ser modificados, o sea, su modificación, su transformación son producto de circunstancias que tienen que ver mucho con lo social y también con la intencionalidad educativa. Él dice, lo que hacen, dice, los que hacen que cambien las circunstancias en que el propio educador necesita ser educado. La unión, ya se los dije, con el trabajo productivo es también un aspecto importantísimo. La educación intelectual, la educación física, inclusive la tecnológica, la científica, también son elementos que constituyen un fundamento de la pedagogía cubana y que están en la base de esta propuesta marxista también. Y otro aspecto importante es que la escuela es liberadora. Se libera por sí misma precisamente por esas propuestas que se viene fundamentada por este concepto transformador de la sociedad, ¿no? Que el laicismo es también un elemento importante en este fundamento de la pedagogía cubana. Y aquí podemos señalar aquella carta que Federico Inés le escribió a Bebel donde decía que precisamente la educación debía ser autodagica. Tanto el hombre como la mujer son personas que tienen la posibilidad, ¿verdad?, de ser altamente educadas, o sea, la educabilidad no se niega, no es como en el psicoanálisis que el subconsciente no es educable, no tiene nada que con estos enfoques, sino que el ser humano sí es educable y puede ser capaz de transformar la realidad que lo rodea, ¿no? Otro elemento importante es que la educación es un fenómeno social y está condicionado por las relaciones de producción imperantes en una época atada. Es por eso que han tenido lugar tantos modelos educativos desde la enseñanza tradicional o desde el modelo de pedagogía tradicional pasando por el humanista, el cognitivo, la escuela nueva, incluso la pedagogía crítica precisamente porque la educación ha querido responder a la realidad social, política y económica a la cual ella se debe. Enseñan algunos elementos que yo les quería comentar con respecto a estos fundamentos, los fundamentos marxistas que están todavía presentes en la pedagogía cubana. Hay un elemento que quiero agregar para ya terminar. La pedagogía cubana y sus principios también se fundamentan en el pensamiento de pedagogos cubanos del siglo XIX y fundamentalmente José Martí. José Martí, muchos lo conocen, ¿verdad? Incluso sé que algunos poemas están en los libros de texto, de primaria, los zapatitos de rosa y los versos sencillos, pero Martí no solo fue un poeta, no fue un ensayero, aquí también hizo muchas aportaciones en la educación y por lo tanto la aportación fundamental de Martí es vincular la escuela con la vida, la escuela con la vida, la teoría con la práctica y el estudio con el trabajo, el estudio con la productividad del ser humano en función ya de lo social. Entonces, en los fundamentos de la pedagogía cubana, llámese socialista, llámese marxista, es marxista y martiana. No ha dejado de tener ese fundamento independientemente del marxismo revisitado o revisado en un momento determinado también por todos los acontecimientos políticos que no sabemos que ocurrirán. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabita. Sin mayor trámite, pasamos a escuchar a los dos y a llevar. Por favor. Gracias. Bueno, pues antes que nada gracias por la invitación que me hicieron aquí los dos Jorges y gracias a todo el público empezamos siendo pocos pero ahora creo que somos un grupo bastante nutrido y qué bueno porque pues esto nos va a dar la oportunidad de platicar finalmente sobre el capital. Miren, es algo curioso no estamos celebrando el nacimiento o la muerte de Marx porque nos convoca no es Marx tampoco nos convoca el marxismo que hay muchos nos convoca el capital entonces en esa medida que lo que nos convoca no es ni los marxismos ni Marx sino el capital ahí me gustaría un poco dirigir el tema de la plática en relación precisamente con eso con el capital lo sabemos en hace 150 años Engels escribió una carta a Marx le dice está por fin listo para la publicación el primer tomo del capital no así el segundo y el tercero en realidad el segundo tomo lo publica Engels en el 1885 es decir ya había muerto Marx dos, tres años después de la muerte de Marx y el tercer tomo pues mucho después también lo publica Engels es decir ya Marx había dejado los escritos y demás a Engels le toca organizarlos hacer algunos agregados allí no sé pero fundamentalmente es una obra que pues estamos conmemorando cuando Marx plantea celebrando pues está listo el primer tomo list para la publicación porque se habían ido aplazando la publicación del capital eso es por una parte por otra parte yo creo que es importante miren un poco lo que yo siento es que a partir de lo que ha escrito Marx y no me refiero solamente al capital me refiero a muchos otros escritos ha habido todo un esfuerzo de críticos de marxistas de muchísima gente desde aquella época hasta el 2017 por interpretar a Marx de diferentes maneras incluso me atrevería a decir para dar diferentes usos sociales del capital es decir hay diferentes lecturas del capital hay diferentes usos sociales políticos hay usos políticos del capital y en este intento de retomar uno u otro elemento importante de este texto o de la obra de Marx en general ha habido polémicas e incluso prácticamente intentos de exégesis si vale la palabra ya no de interpretación sino de exégesis es decir esta idea que es necesario rastrear en los gundis a ver si lo que está en los borradores que escribió Marx antes de la redacción del capital corresponde o no con lo que se plantea en el capital si hay una ruptura o no hay una ruptura entre el Marx de los manuscritos del 44 el llamado por algunos marxistas estructuralistas el Marx joven y el Marx del capital ver si hay una ruptura si no la hay y que bueno que se den todos esos debates que pertinencia tiene el marxismo para entender Latinoamérica si en Marx había una filosofía de la historia más que una ciencia de la historia es decir una teleología de la continuidad de los modos de producción es decir ha habido toda una serie de debates que son muy enriquecedores muy importantes porque demuestra que el marxismo está bien entonces obviamente que este tipo de debates son muy importantes pero yo creo que igual que ese tipo de debates es necesario regresar al capital es decir regresar a una lectura directa del capital porque si bien es cierto que uno puede entender el capital a la luz de los manuscritos a la luz de los gundis a la luz de escritos que incluso no han traducido de Marx y hay quien está trabajando en los archivos y demás que bueno que se haga repito que bueno eso hace crecer demasiado a la teoría marxista y demuestra que está viva pero también me parece a la par que eso no lo estoy criticando que bueno que esté pero a la par que eso me parece que es necesario también ese regreso al capital estamos conscientes que no hay lecturas inocentes ni lecturas transparentes pero dentro de todo valdría la pena regresar al capital y sobre todo por dos cuestiones básicas la primera y esa es la primera idea que quiero plantear es que el capital los tres tomos del capital independiente métrica punto nomás o los tomos que hayan sido o temáticas que no están allí pero los tres tomos que conocemos el promedio de quienes pues han trabajado más en México me da la impresión que estos tres tomos es una obra de entrada autosuficiente es decir si podemos recurrir a otros elementos de la vida de Marx de la política de otras obras de los escritos políticos lo que quieran pero lo que aquí planteo es que la obra del capital como tal es en sí misma autosuficiente si puede enriquecer claro que no siempre nos debemos quedar con el mundo del texto claro pero de que la obra en sí misma es autosuficiente me parece que lo es dicho de otra forma si nosotros vemos el capital desde el primer tomo para empezar hay un alto nivel de abstracción es decir la idea de valor la idea de plusvalía la idea de valor de cambio no es con lo que se maneja la economía empírica no es con lo que nos manejamos todos los días en la vida diaria nosotros hablamos de precio hablamos de salario hablamos de ganancia con eso nos movemos en nuestra vida diaria no hablamos de plusvalía porque además la plusvalía no es lo mismo que la ganancia etcétera etcétera entonces de entrada en Marx hay un proceso muy alto de abstracción conceptos como valor repito como plusvalía como valor de cambio son de alto nivel de abstracción pero no tan solo son de alto nivel de abstracción sino que al mismo tiempo están lógicamente concatenados es decir si algo caracteriza estos tres textos es el profundo vigor lógico con que están concatenados los tres es más yo me atrevería a decir que en el caso particular del capital es muy difícil leer el tomo 3 sin pasar por el o el tomo 3 sin pasar por el 2 ¿por qué? porque finalmente desde que empieza Marx a diseccionar la mercancía y habla de valor de valor de cambio valor de uso hasta que llega finalmente al tomo 3 donde habla de ganancia de ganancia media de renta a la tierra todos los conceptos considero que están lógicamente encadenados con mucho rigor entonces tenemos dos elementos por una parte el nivel de abstracción por otra parte la concatenación lógica de los conceptos y que esto lleva a pensar el capital como una obra que se puede contener a sí misma que se puede explicar a sí misma precisamente por ese rigor lógico que tiene si después la queremos interpretar a raíz de otros textos que bueno bienvenido no estoy en contra de ello pero me parece que es una obra que en sí misma es autosuficiente es el primer punto que quería yo plantear el segundo punto y esto un poco pues regresando al tomo 1 del capital es bien interesante ver como Marx empieza el capital diciendo en la sociedad capitalista la riqueza etcétera se nos presenta como un inmenso arsenal de mercancías entonces tenemos que empezar con nuestro análisis por el análisis de la mercancía es decir empieza por un dato empírico un dato muy concreto y esto resuena mucho a lo que decía en la introducción del 57 parece lógico empezar por la población porque es lo más empírico lo más concreto que tenemos pero si empezamos por la población dice Marx esta es una abstracción si olvidamos que esa población está dividida en clases y a la vez es una abstracción si olvidamos que esas clases están en una relación de conflicto de explotación etcétera etcétera pues lo mismo hace en el capital el capital empieza por la mercancía es decir por algo empírico por algo concreto por algo que todos podemos ver que todos intercambiamos todos los días que pagamos por ellas pero después empieza a ser un nivel de abstracción muy complejo para ver cuáles son los elementos que están detrás del intercambio de mercancías entonces partimos de lo empírico se llega a un concreto pensado vía la abstracción pero sobre esa realidad concreta no es simplemente el rigor lógico por pura forma lógica está basada en una investigación concreta la relación entre el método de exposición y de investigaciones más para finalmente llegar en el tomo 3 hablar de la renta de la ganancia del interés es decir ya cuando hablamos de la renta de la ganancia del interés estamos hablando de cosas que vemos todos los días todos los días escuchamos del interés que paga un banco escuchamos que hay que pagar la renta la renta que se le paga al terrateniente por ejemplo la renta de la vivienda urbana todos los días escuchamos también repito cuestiones que tienen que ver con el interés con la ganancia la ganancia del capitalista es algo que escuchamos que los mismos capitalistas hablan en términos de ganancia bueno entonces ya muy rápidamente perdón me parece entonces que Marx parte de la mercancía para diseccionar después la mercancía con elementos de alta extracción que no son visibles pero finalmente a partir de esa extracción se permite regresar a lo concreto se permite regresar a lo concreto que en este caso sería la ganancia y el interés que son cosas que vemos en la realidad pero ese concreto al que él regrese es un concreto pensado es decir ya no es el interés como lo ve el capitalista ya no es la renta de la tierra como lo ve el dueño de la tierra en realidad para Marx esto es lo importante la renta de la tierra el interés y la ganancia no son más que formas transfiguradas de la plusvalía dicho en otra forma cuando nosotros vemos un banquero nos da la impresión que es muy inteligente o un miembro de la bolsa o de Wall Street nos da la impresión de que es muy inteligente porque es capaz de crear dinero a partir del dinero inviertes en tal cosa y de pronto invertiste mil dólares y después tienes diez mil dólares pareciera que el dinero se reproduce de manera mágica el dinero crea dinero para quienes de verdad son sagaces y listos y saben cuál es la lógica del dinero igual sucede con la ganancia pareciera que la ganancia del empresario proviene de su esfuerzo de que ha invertido en medios de producción de su abstinencia y que gracias a ese esfuerzo y esa inteligencia del capitalista tiene una ganancia lo mismo sucede con el interés voy al banco me dan un interés por el dinero que tengo parece que el dinero genera dinero lo interesante es que Marx demuestra y quizás es un poco para la plática que estas formas que aparentemente son mágicas dinero que produce dinero en última instancia remiten a procesos productivos y que no podría explicarse la ganancia de ese miembro de Wall Street que pasó de un millón a veinte en diez días sino es porque detrás de eso hubo gente que perdió y que perdió con su trabajo que perdió una casa que se pasó meses haciendo algo y de pronto todo ese trabajo se perdió en nada finalmente esa es la lógica del capital y termino ya ya creo que estoy terminando pero no citando a un autor marxista sino citando a un autor que algunos consideran le llaman neopeinesiano no es del todo pero bueno que Joseph Stiglis Joseph Stiglis en algún momento dijo pues sí pareciera que el dinero produce dinero y que los miembros de Wall Street pueden hacerse amasar millones de un día para otro sin embargo dice este juego dura esto es muy parecido al juego de la silla nadie nadie pierde su silla mientras se está moviendo en el momento que se para la música ella pierde la silla y exactamente lo mismo que pasa con estos circuitos financieros y con el capital es decir si quieren una metáfora más a la mexicana el juego de la pirámide el juego de la flor mientras la cosa está en movimiento todos están ganando cuando la cosa se detiene hay muchos perdedores entonces yo creo que en esa medida la vigencia que hoy tiene Marx y con eso quisiera yo cerrar yo lo que quería recuperar pero perdón lo que yo quería recuperar era por qué el capital el texto del capital sigue siendo vigente en nuestros días y muy vigente yo creo que hay muchas cosas del arterio marxista que no son vigentes para mi gusto y hay que decirlo pero hay muchas otras cosas que siguen siendo vigentes y entre esas cosas que siguen siendo vigentes es la capacidad de los análisis del capital para entender las crisis contemporáneas en el nivel productivo pero también en el nivel financiero porque tanto las crisis en el nivel de los bienes urbanos llámesele hipotecas como la cuestión del interés como las crisis que tienen que ver con el sistema financiero finalmente para Marx remiten a la producción a donde se genera la cruzvalía y ahí es donde unos ganan y otros pierden en ese sentido creo que el marxismo que Marx en concreto que el capital en concreto porque decimos hablar da toda una serie de elementos heurísticos muy importantes para entender esto y repito cierro con esto para Marx la demostración es otra cosa pero para Marx no podría entender que la lógica del interés la lógica de la ganancia y la lógica de la renta de la tierra si no son como formas transfiguradas de la cruzvalía finalmente tomo uno empieza diciendo que las mercancías siempre se venden por su valor tomo tres dice Marx las mercancías raramente se venden por su valor se venden o bien por arriba de su valor o bien por abajo de su valor y paradójicamente es lo que crea una forma de ganancia media el capitalista obviamente nunca va a vender bueno nunca depende pero el promedio nunca va a vender por abajo del precio de costo de la mercancía pero si por abajo del valor de la mercancía bueno pues con eso cerraría y creo que eso es un poco lo que Marx me parece que es importante retomar gracias bueno buenas tardes yo soy profesor de la facultad de antropología y quisiera hacer un pequeño recuento de lo que ha sido la lectura del capital aquí y que yo creo que la lectura del capital comenzó aquí en Humanidades a reserva de antes de mi generación que pudiera decir por ejemplo el maestro Pález quedando por aquí yo para tomar asiento por aquí el lugar pero pero bueno si se veía el capital en la facultad de antropología quizás el círculo de estudios y hasta donde yo me quedé quizás hasta de manera semiclandestina quizás el primer curso del capital en la facultad de antropología fue en el año 1975 donde un muy joven profesor de la facultad de economía de la UNAM vino a darnos un curso intensivo en vistas a un posible cambio de plan de estudios existía la materia de economía creo que se llamaba economía general o economía política en la cual pues ya se tenía en el plan de estudios en el que mi generación entró y hubo una crisis de profesores todos se fueron una becada a Alemania otro herido porque no quedó como director de humanidades no mirá recientemente creada y entre la gente que fuimos a buscar en una comisión de estudiantes al DF nos hacía falta esa materia y nos tocó leer un capital en un curso intensivo capítulo por clase en dos semanas se suspendieron todas las actividades inmersión intensiva y nos dedicamos a eso era vespertino en esa época la antropología y en la mañana leíamos el capítulo desde la noche anterior el capítulo correspondiente y se discutieron tarde una de las primeras decisiones que se tomó en el curso si leíamos una introducción al capital y el maestro dijo no hay que sumergirse directamente del texto podríamos leer algunas cosas de Gerard Menden hay grandes introducciones pero vamos a entrarle además tenemos poco tiempo editó el capítulo 2 sobre el dinero fue una experiencia muy interesante teníamos un semestre antes algunas lecturas que aquí este profesor que nos dio ese curso de introducción a la antropología donde leímos partes de los grumbres en particular el método de la economía política donde nos enfrentamos a esta idea de lo abstracto y concreto y por donde hay que comenzar la investigación económica etcétera etcétera leímos a una interpretación multivinial de Marx que era lo que se estaba discutiendo en ese momento muy en cierto sentido en esa época había una serie de polémicas que ahora se han reciclado y están en un nivel de evolución pues superior de la cuestión de la del papel del tercer mundo la descolonización etcétera etcétera que ahora se llama decolonialidad que es la siguiente vuelta de la espiral podríamos decir intelectual pero eso es con lo que quiero terminar entonces habíamos veído algunas partes de los manuscritos que preparatorios al capital leímos las formas que anteceden a la formación capitalista que está en el mismo texto y bueno estábamos discutiendo también la dialéctica marxista en algún momento habría que hacer la memoria por escrito de cuál era el ambiente intelectual que era muy interesante porque ahora como se dice el ambiente del debate está en lo que ahora se llama marxismo occidental estaban desterrados Marta Jarnica estaban desterrados para ese momento los manuales soviéticos de la URSS y se leía en publicaciones que había toda la disidencia leímos en Historia y Conciencia de Clases que es el marxismo ortodoxo en donde miren que declaración se es marxista en el método la teoría puede cambiar no hay ningún principio teórico que probablemente sobreviva como decía César lo importante es el método la posición filosófica el método de investigación comenzamos a saber que obviamente el capital es una obra maestra mucha vigencia en el momento había mucha movilización social la gente buscaba explicaciones sobre la sociedad para eso entramos a una facultad de ciencias sociales y había un conjunto de respuestas posibles aprendimos que había dos maneras de poder investigar las sociedades desde este punto de vista la histórica o la lógica y que Marx y Engels para que les alcanzara la vida decidieron estudiar lógicamente el capital el producto de ese estudio es el capital que le significó vivir en la pobreza sacrificar todo el tiempo posible de trabajo para mantener a la familia para dedicarse a estudiar el sistema y urgía y urgía urgía tener una teoría explicativa de la sociedad para guiar la formación de un partido la formación de un movimiento obrero y fue la guía también más adelante para los procesos de descolonización y todo lo que ocurrió más tarde de la tercera internacional en adelante que efectivamente Marx decidió o aprovechó o decidió estudiar el capitalismo en Inglaterra por ser el más avanzado de su momento desde un punto de vista lógico por esta razón tan práctica como que no les alcanzaba la vida si lo hacían primero todas las historias de los distintos capitalismos en el mundo después creo que tampoco era muy adepto a la inducción sí a la inducción era más bien pensamiento deductivo y que en ese sentido esta obra maestra hace un estudio lógico del capital ¿cuál es la esencia lógica del capital? en el lugar repito más avanzado más complejo ellos suponían de manera muy genial quizás todavía de que en algún momento este proceso lógico se iba a repetir en los otros capitalismos cosa que en cierto sentido se ocurrió pero en muchos otros no a nivel lógico sí pero a nivel histórico pues no de hecho en donde la predicción del capital es que el sistema tiene contradicciones internas que los lleva a su autodestrucción y por eso es fundamental aprender la prosbaría yo creo que ese es el valor fundamental del capital que hace un estudio que nos convence de manera crítica racional de las tendencias intrínsecas al capital y que sentido está presente ya como posibilidad de otro tipo de sociedad al socializarse la producción que para evitar el concepto de inevitable hay una tendencia a esto a la autodestrucción y que va a llegar el derrumbe bueno la predicción marxista se cumplió el derrumbe llegó en el 29 digamos es una predicción cumplida a la mitad lo que ya no puedo predecir marx fue que el propio sistema iba a tener algunas salidas o algunas soluciones para recomponerse y continuar probablemente en 2008 y por eso tiene también vigencia el capital que en un momento de crisis muy profunda del sistema histórico es cuando escribe el capital y entonces por eso muchas descripciones de la vida obrera de la vida del trabajo si se ven hoy parece que están describiendo el siglo XIX de capitalismo salvaje entonces por ejemplo Harvey dice que solamente un año en su vida no ha dado un seminario de capital fue muy interesante ver como en los 70 muchos activistas en los seminarios en los 80 cuando fue más importante el reo postmoderno tres o cuatro estudiantes y de otro tipo de estudiantes no activistas quizás más filosóficos con intereses teóricos generales y de nuevo ahora ya con el movimiento atermundista de nuevo ha adquirido vigencia el capital para entender cuál es la estructura las estructuras lógicas y las posibles soluciones que nos llevan a otro tipo de sociedad que era lo que proponía Marx como podría ser en determinado momento una sociedad poscapitalista incluso revisar las experiencias que han habido para mí eso sería lo esencial ahora el capital después del derrumbe del muro de Berlín la desintegración de la Unión Soviética entró en un proceso de receso diría yo se dejó de leer ya después que yo también como 10 años dejé de leer sobre estos temas en general aunque se siguió trabajando y cuando ya regresé a él terminado el sueño posmoderno que también entró de crisis pues hubo que retornar y recordar o recorrer todo lo más importante lo que no se había leído en estos 10 años que fue muy importante y ahora bueno se está rellendo incluso temas yo diría que uno de los fundamentales como temas como es el de la el de la acumulación originaria de capital ahora se la ha retomado la Deep Harvey por ejemplo como el de la acumulación por desposición que es un concepto muy interesante y que además es un proceso clarísimo incluso en México está recurriendo al crimen organizado y a acciones criminales porque lo importante es mantener el sistema lo que hubo que estudiar fue la flexibilidad y cómo se pudo evitar el derrumbe en 1929 en adelante y de 2008 en adelante también y a través de qué mecanismos y en capital nos sigue sirviendo para entender muchos de esos mecanismos esos procesos contradictorios podríamos decir para hablarlo de manera más dialéctica creo también que capital tiene que ser recuperado en una discusión dentro de la del proyecto de la transmodernidad que es un concepto que estaba poniendo Lucey y otros en el enfoque colonial en el enfoque colonial ha habido también un cierto retiro desprecio alejamiento de Marx se ha utilizado para entender para tener una teoría explicativa estructural de la sociedad de la teoría del sistema mundo de Manuel Wallerstein incluso Wallerstein y algunos de coloniales han escrito artículos juntos etcétera etcétera vienen los que están en el giro de colonial de muchos lugares hay postmodernos hay semióticos hay fucultianos ¿no? este postestructuralistas hay postcoloniales que se iniciaron como postcoloniales incluso hay marxistas también un poco en el rollo de identificar el marxismo como una forma de eurocentrismo y racionalismo occidental se me ha relegado yo creo que es un error yo creo que en la propuesta de transmodernidad como una época que para superar el escollo del postmodernismo que es un fracaso del proyecto moderno y un poco siguiendo a Habermas que también lo dijo que el asunto es que la modernidad es un proyecto incompleto y hay que terminarlo o dándole pie a otras lógicas a otros mundos crear un mundo no irracional o no racional como es el postmodernismo en general sino una teoría una postura que tenga en cuenta la formación del capitalismo pero no tan solo como ocurrió desde Europa sino también visto desde la periferia desde la diferencia colonial en particular latinoamericana pero que no es una solución las propuestas postmodernas de los nuevos movimientos sociales que fragmentan las luchas y además en la propia realidad se ha dado con el movimiento intermundista las opciones que son universales podríamos decir con una salvedad o con una característica muy interesante que los nuevos movimientos si se vieron que fragmentan como los movimientos juveniles feminismo por identidades éticas nuevos nacionalismos etc y no hay que abandonarlos sino que ya con el propio transcurso y la propia crisis capitalista se ha visto que hay problemas que nos atañen a todos y que son estructurales y que son del sistema histórico llamado capitalismo y que capitales remite a estudiar su lógica entonces que recuperando para construir como dicen los zapatistas un mundo donde quepan todos los mundos racionales porque no hay una sola modalidad no hay una sola racionalidad incluso Bolívar Echeverría ha tratado que por lo menos en Europa en Europa hay cuatro y las ideas de que por ejemplo el mismo Néstor García Cantrín y otros de que las modernidades latinoamericanas son varias también incluso que hay otras modernidades previas a la modernidad europea que no es la primera ni la única viene la propuesta transmoderna en la cual es necesario conservar lo mejor de la racionalidad occidental y yo creo que ahí sobreviviría Marx y el marxismo tiene que sobrevivir porque es un análisis muy profundo y otras racionalidades veo de otras culturas o sea la propuesta de la interculturalidad que en la construcción pues de este tipo de de modelo o de modelos porque no no puede ser uno yo creo que hay que no olvidar tanto el capital como la obra de Marx y los que siguieron y siguen escribiendo y analizando la sociedad hasta hoy teniendo como un núcleo el método no la teoría la que puedes puedes ya no pensar o estar convencido de que la clase obrera es la revolucionaria puede ser que ahora sea otra o que ya no haya sujeto o que etcétera etcétera lo importante es recuperar el método ¿sí? yo creo que el libro que su nombre completo es crítica a la 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 es muy filosófico puede haber una lectura muy profunda filosófica creo que el tiempo ha demostrado que lo que proponía Althusser en su tiempo de de viejo capital del viejo Marx científico en el capital y el joven Marx hegeliano en los este escritos de 44 se ha demostrado y ya creo que con toda claridad con todo el trabajo que ha habido que el capital es profundamente febrillano ahí está el método dialéctico puede ser incluso leído con no manual pero sí un libro muy profundo de aplicación del método dialéctico en un fenómeno macro como es el capitalismo a nivel global entonces para mí son algunas yo creo que en la ronda de preguntas yo le preguntaría a César que cuál piense ya en detalle sea la actualidad de Marx y también podría abundar en algunas otras cosas si hay una sea que lo pregunta lo que yo pienso que es vigente del marxismo gracias aplausos Gracias.